La empresa Cubanacán en Camagüey sigue creciendo y para este 2014 grandes son los proyectos. Cubanacán ya no solamente tiene presencia en el pueblo turístico Santa Lucía con 1027 habitaciones, ofertando un producto turístico para familias que se especializa en sol y playa, sino que ya hoy se abre a esta ciudad patrimonial bella, inicialmente con 56 habitaciones, que se concentran en los hoteles Camino de Hierro, La Avellaneda, el Hotel Santa María y el Marqués, todos los hoteles Encanto. Las instalaciones y el servicio garantizan la estancia del viajero. Estos hoteles cuentan con televisión por cable, con telefonía internacional, con servicio de internet, es decir que son hoteles ya con un alto estándar, esa es la perspectiva que tenemos de trabajo, continuar creciendo en la ciudad para ampliar la capacidad hotelera que tanto requiere nuestra provincia y precisamente en la ciudad patrimonial que tenemos. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.